Hola, soy Alex Berezovsky de GanaDineroMientrasDuermes.com Me da mucho gusto que estés interesado en aprender cómo ganar dinero desde tu casa o desde cualquier parte del mundo. Quiero que leas detenidamente cada palabra de esta carta porque va a cambiar tu vida para siempre. Hace muy poco tiempo mi vida se transformó radicalmente y hoy gracias al internet puedo disfrutar de una gran calidad de vida. Quiero que leas, te repito, cada palabra de esta carta porque voy a compartir contigo el método exacto que yo personalmente utilizo para ganar dinero a través del internet.